Mirar, hola, soy María y ahora os voy a hablar de la carencia que puede arruinar tu vida, y lo sabes, es una píldora mental, ¿vale? Porque es tu píldora mental para el desarrollo personal. Te llevará un minuto, tres o cuatro, escuchar lo que te voy a decir. Porque mira, hay muchos tipos de pobreza. No tener dinero para comer, abrigo o vestuario es pobreza. No tener educación, salud, libertad para expresarte o medios de presión también es pobreza. No tener tiempo para realizarte espiritualmente, efectivamente y afectivamente con amigos y familia. No viajar y no aprovechar lo que la vida tiene para nosotros también es pobreza. Vivir infeliz en el trabajo o en una relación, vivir lejos de tu potencial, no realizar tu propósito de vida en el mundo, es probablemente la más grave de las formas de pobreza que existe. Tienes el deber para ti mismo y por ti mismo y para los tuyos y por los tuyos de luchar por la libertad y de salir de la pobreza. Cualquier persona tiene una idea preconcebida acerca del dinero, de la riqueza y de la pobreza. Pobres, pero honrados. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre el adorno de los cielos. Sí, pero la pobreza no es una experiencia noble, es estresante. Trae agarrada a ella mucho servilismo, humillación, enfermedad, falta de autoestima e infelicidad. Cuando escuchas decir que el dinero no lo es todo, quiere decir que todo es más importante que el dinero. Pero deja que te diga una cosa. Cuando el dinero te falta, vas a ser todo para ti. Aquí está una promesa que yo me hice cuando estaba en el fondo del poto, mentalmente hablando. Ganaré tanta libertad que dejará de ser importante para ti. Una cosa, lo hemos conseguido, mi marido y yo. Hoy sé que ser libre significa liberarse de las amarras de la carencia. Así que compróbalo por ti mismo y verás qué importante es. No solamente te digo una cosa. Regístrate con nosotros y esa carencia no la encuentras. Así que un saludo muy grande de María y también de David. Y te esperamos dentro y te ayudaremos en todo a tener una carencia, pero importante, en libertad y en todo. Porque esa carencia que no tengas de libertad, con nosotros no la vas a tener. Tendrás libertad económica, financiera y todo. Así que un beso muy, muy, muy grande y hasta el próximo vídeo. Os espero y sé que os gusta este vídeo. Así que registraros y una cosa, os digo, compartirlo. Compartirlo para hacerle bien a otras personas, como tú, me estás escuchando. Así que un beso. Me despido muchísimas veces de vosotros, pero es que estoy tan contenta con hablaros que a mí es imposible despedirme una sola vez. Lo tengo que hacer varias. Gracias. 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 Gracias.